Este programa forma parte del programa de genios que es todos los chicos sub 10. Hay diferentes instancias, en este caso es una instancia participativa en la cual chicos entre 6 y 10 años en todas las diferentes canchas. Cancha roja, cancha naranja y cancha verde. El torneo está organizado por los profesores del club, Martín Cora, Richard Pelegata y Aldo Bavino, que la verdad que dieron un marco espectacular para este fin de semana, hay más de 80 chicos anotados. Y bueno, la idea es que disfruten del club y que puedan jugar un montón de partidos para que de a poco se vayan metiendo en la competencia. La mayoría son chicos del club, pero participan también chicos de Madrid, del Club Centenario, de Gaiman también vienen algunos, así que estamos muy contentos y esto es algo que tenemos que mantener una continuidad que va a asegurar que el día de mañana el club esté lleno de adultos jugando. ¿Le da muchas herramientas al chico en este programa? Sí, la verdad que sí, pues todo un programa en base a las canchas adaptadas a las posibilidades de cada chico. Se juega con raquetas más chicas, con pelotas de diferentes tamaños y esto hace que los chicos desde muy chiquitos ya puedan jugar un partido muy parecido a lo que vemos en la tele en los torneos de Grand Slam. Mínimo vamos a hacer dos más durante el año y ahora tenemos un viaje a Esquel que en octubre también forma parte de este programa.